Hermanos amados, Dios les bendiga. La construcción del tercer templo en Israel es una de las profecías que nosotros como Iglesia de Cristo estamos esperando porque eso sería un anuncio contundente que el levantamiento de la Iglesia está cerca. Pero, ¿qué tan verdad es que el pueblo de Israel ya está construyendo el templo? En este video te vamos a mostrar claramente si esto es cierto o es falso. Escuchemos por favor. Prestemos mucha atención. ...construyendo el tercer templo de Jerusalén. Hoy vamos a conocer toda la verdad sobre los preparativos para la construcción del tercer templo. Vamos a descubrir qué es real y qué es falso y entrar en el instituto del templo para ver los preparativos con nuestros propios ojos. Entonces, si están preparados, comencemos. El templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón hace tres mil años sobre el monte Moriah, el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. Este templo fue destruido por los babilonios y setenta años después, el segundo templo de Jerusalén fue reconstruido exactamente en el mismo lugar. Pero este templo también fue destruido por los romanos en el año setenta. Así es. Eso significa que el pueblo de Israel ha estado casi dos mil años sin templo. Y hasta el día de hoy hay un día de luto nacional en la fecha de la destrucción del templo. Este día se llama Tisha de Ab y nosotros incluso hicimos un video aquí en el canal para mostrarles este día de luto intenso del pueblo de Israel. Voy a dejar el enlace aquí para ustedes. Y hasta el día de hoy en Israel existe la expectativa y el sueño de la reconstrucción del templo de Jerusalén. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al este y el Espíritu me levantó y me llevó al patio interior. Gloria a Dios. Ve aquí que la gloria del Señor llenaba el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, escuché una voz que me hablaba desde el interior del templo. El Señor me dijo, hijo del hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Pero desafortunadamente hay muchas noticias falsas circulando en internet en relación a la construcción. Una de las cosas que quizás sea una de las más conocidas ya es esta menorá de oro que está detrás de mí. Esta menorá, este candelabro de siete brazos, fue creado por el instituto del templo y sigue exactamente las instrucciones bíblicas. Y fue creado de esta manera precisamente para que se pueda usar dentro del tercer templo de Jerusalén. Esta menorá tiene más de dos metros de altura y pesa media tonelada. De esos 45 kilos son de oro de 24 kilates que se utilizaron para revestirla. Entonces, todo lo que vemos aquí es de oro verdadero. Y su valor hoy en día es estimado por el instituto del templo en 3 millones de dólares. Y esta menorá es una parte real de los preparativos para el tercer templo de Jerusalén. ¿Quieres decir, será llevada al tercer templo de Jerusalén cuando eso suceda? Pero hasta entonces está expuesta aquí en la plaza principal del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén para todos aquellos que quieran pasar y apreciarla y pensar en el futuro de esta ciudad. Pero así como existen cosas verdaderas, hay muchas noticias falsas circulando en internet. Vi el año pasado que se estaba preparando un tren rápido que conectaría el aeropuerto internacional de Tel Aviv directamente con el tercer templo de Jerusalén. ¿Solo hay un problema? ¿Ya existe ese tren? ¿Ya existe un tren que conecta el aeropuerto de Tel Aviv con la ciudad de Jerusalén? La cuestión es que no llega hasta el tercer templo, sino que este tren conecta hasta la entrada de la ciudad y desde allí puedes tomar el vehículo ligero sobre rieles, que es un tren de superficie, hasta llegar a la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, esas noticias eran falsas porque el tren ya existe desde hace mucho tiempo y el tren no fue hecho específicamente para el proyecto del tercer templo de Jerusalén. Y ese es el punto principal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel no participa en nada, pero absolutamente nada que ver con el proyecto del tercer templo. No quieren participar porque temen que su participación genere conflictos con los musulmanes locales y también con los países árabes y musulmanes vecinos. Por eso, todo el proyecto del templo es realizado por organizaciones privadas y ONGs. Y de estas organizaciones que realmente se están preparando para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, la más importante, sin duda alguna, es el Instituto del Templo, a donde vamos ahora. Y ahora sí estamos dentro del Instituto del Templo. Aquí dentro se guardan los utensilios para el tercer templo de Jerusalén y ya vamos a entrar para conocer, pero no solo los utensilios están aquí. Hay otras cosas en este lugar y hoy recibimos un acceso exclusivo. Hay algo fantástico que está justo aquí. ¿Pueden adivinar qué es esto, gente? ¡Aleluya! ¡Miren qué privilegio, gente! Esto es el plano de la construcción del tercer templo de Jerusalén. Estos son los planos de la construcción del templo realizados en colaboración con el arquitecto Shmuel Balsa. Y ahora quiero abrir uno para ustedes. Recibí autorización para hacer esto. Así que exclusivamente aquí en Israel, con Alin. Tenemos aquí parte del plano del tercer templo de Jerusalén. Y es un proyecto gigantesco. Así que esta es una pequeña parte de él. Y como pueden ver, los planes están en papel, pero también están saliendo del papel. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¡Vamos allá, gente! ¡Miren qué hermoso! Entrando aquí, una de las primeras cosas que vemos es este modelo. El modelo nos muestra cómo será el tercer templo de Jerusalén, que físicamente es muy parecido al segundo. Y aquí podemos ver un poco mejor representado lo que vimos allí en la planta baja, en los papeles. Y los utensilios ya pudimos verlos en este primer video al fondo. Cuando pensamos en la construcción del tercer templo de Jerusalén, pensamos en la construcción del edificio. Es decir, la planta baja, la construcción del edificio físico. Pero no es solo eso. El templo de Jerusalén es un templo extremadamente complejo, con todos los utensilios que iban dentro de él, desde la pala para sacar cenizas, los utensilios para guardar la sangre, el aceite de oliva y también las ropas de los sacerdotes del templo. ¡Aleluya! Es decir, todo está muy bien pensado y por eso aquí vemos algunos ejemplos de estos utensilios y de estas ropas siendo hechas. Todo esto, gente, es parte a través del objetivo del Instituto de la Construcción del Tercer Templo. Por ejemplo, esta ropa hermosísima y lujosísima es la ropa del sumo sacerdote del Templo de Asalem, lo que llamamos en hebreo Kohen Hagadol. Y su ropa estaba hecha con lo mejor de lo mejor que esa época y hasta el día de hoy en realidad tiene para ofrecer. Todo lo que vemos aquí dorado, gente, es oro. Todo lo que estamos viendo aquí es oro e incluso los hilos dorados que están viendo son hilos de oro. Las tintas de treler argaman son tintas producidas de una manera hasta los días de hoy también manualmente. Cuesta mucho dinero. Solo produjeron una. Ahora, si miramos hacia el otro lado, tenemos aún una ropa bellísima, también hecha con tejidos muy buenos. Esta ropa era usada por los Kohen, por los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Y Kohen era una familia. Eso significa que había varios Kohens, varios sacerdotes trabajando al mismo tiempo dentro del Templo de Jerusalén. Y por eso de esta ropa se hizo más de una. Tienen algunas copias guardadas aquí en el propio instituto. Pero una cosa hermosa que hicieron es que permitieron que los Kohens, que son descendientes directos de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, pudieran venir aquí y comprar y recibir sus propias ropas. Es increíble pensar que hasta el día de hoy sabemos quiénes son los Kohen y quiénes son los Levi, quiénes son los sacerdotes y quiénes son los levitas. Tenemos estas generaciones hasta el día de hoy y por eso las personas que son directamente descendientes de los sacerdotes pueden venir a identificarse aquí en el Instituto del Templo y recibir su ropa. Una ropa hecha exactamente a medida, pero que no pueden usar en el día a día, gente. Presta atención. Esta ropa tiene que estar guardada, guardada para la construcción. Entonces sabemos quiénes serán los levitas y los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Ya tienen sus ropas listas, pero ¿eso es suficiente? Por supuesto que no. También necesitan saber cómo realizar los servicios del Templo en la práctica. Cómo se hacen los sacrificios, cómo se tocan las trompetas, Cómo se realizan todos los servicios del Templo en sus mínimos detalles. Y para eso existen ensayos. Dos veces al año hay grandes ensayos de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Ellos toman la ropa que tienen en casa y vienen aquí a Jerusalén para hacer estos ensayos. Voy a mostrarles ahora los videos de las últimas dos veces. Lo que estamos viendo es el ensayo del sacrificio pascual del Cordero de Pascua. Todos los años, en la época de la Pascua Judía, estas personas se reúnen para hacer el ensayo del sacrificio del Cordero. Y otro ensayo que se hace es de una ceremonia llamada Nisur Amayim, que se hace en la época de los tabernáculos, cuando los sacerdotes levitas bajaban hasta el estanque de Siloé, y desde allí llevaban el agua al Templo de Jerusalén y subían cantando y bailando. Esto es importante. Piso. Base de historia de Panacuco. Por supuesto, los levitas también necesitan ensayar. Tenían la función de la música del Templo de Jerusalén, entre otras cosas. Con instrumentos musicales y cantos. Y por eso, dos viernes al mes, los levitas se reúnen para ensayar estos cantos. Vamos a escuchar un poco de eso ahora. Todos los utensilios, todo lo que vemos aquí no fue creado para estar en este museo, en este instituto. Esto fue creado para ser llevado al Templo de Jerusalén, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Aquí ve especial, es un altar desmontable. Y la idea es que si quieren, hoy o mañana pueden desmontar este altar en pocas horas, y llevarlo y remontarlo en el Templo de Jerusalén. Todo pensado hasta el más mínimo detalle. Gloria al nombre de Jesús. De verdad que el video me ha gustado mucho, hermanos, porque revela que la construcción del Templo, del Tercer Templo de Israel, está cerca, hermanos. Ya ellos tienen todo listo. Los utensilios, el vestuario del sumo sacerdote, y hasta ya están ensayando. Lo acabamos de ver. Los levitas ya están ensayando las alabanzas, los cánticos, los coros. El altar ya está montado, nada más es cogerlo de allí y montarlo allá. Es, sería la tercera vez que el Templo en Israel sería construido, hermanos. La primera vez se construyó hace tres mil años por el rey Salomón. David no lo pudo construir porque Dios le dijo que sus manos habían derramado demasiada sangre y fue Salomón el que le construyó el Templo al Señor. Pero vinieron los babilónicos y destruyeron el primer Templo. El Templo, 70 años después, eso está en las Escrituras, fue reconstruido en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Allí fue construido el primer Templo y allí, en ese mismo lugar, tal cual, fue construido el segundo Templo. Idéntico como fue el primero, así fue el segundo. Y ya tienen los planos, ya está lista la maqueta, ya está todo asegurado para la construcción del tercer Templo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha impedido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no han empezado a construir, a pegar ladrillos? Eso se lo vamos a mostrar en una segunda parte. En la segunda parte de este video tú lo puedes ver. Es interesante, hermanos. Todavía ellos no lo están construyendo. Todavía, hermanos, están ellos manos cruzadas. Hay un impedimento grande, muy grande. Y de allí, hermanos, todavía las batallas. Les voy a adelantar algo. Spoiler de la segunda parte de este video. En el lugar donde se debe construir el tercer Templo, que es el mismo lugar, no puede ser en otro lugar diferente. Donde se construyó el primer Templo y el segundo Templo, se debe construir también el tercero, en el Monte de Moriah. Allí, está la segunda mezquita más grande de los musulmanes. Allí, en ese lugar. Por supuesto, los musulmanes no van a permitir que su lugar sagrado sea derrumbado. Tienen los judíos, el pueblo de Israel, que construirlo allí. Donde está ese gran Templo sagrado de los islamitas. Así que, mi hermano querido, cuando eso suceda, cuando el pueblo de Israel logre recuperar ese terreno, empezará la construcción del tercer Templo. Pero de manera más detallada, se lo vamos a mostrar en una segunda parte de este video. Maranata, mis hermanos, cuando ellos quieran reiniciar la construcción, cuando ellos quieran reiniciar con los sacrificios, porque, entre otras cosas, la vaca roja, la vaca alazana, ya empezó a nacer algunos años. Hermanos, esa vaca está lista para ser sacrificada. Hermanos, eso es señal de que el verdadero Mesías está cerca por levantar a la iglesia. Ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías, pero en cualquier momento lo van a tener que reconocer y allí se cumplirán las Escrituras nuevamente. Hermanos amados, estemos preparados porque Jesucristo está que se viene a llevarnos. Dios les bendiga.